Ya estamos en la semifinal del torneo del Paraná Country Club, categoría M50, Peñarol ante Gremio. La propuesta que te traemos en este segmento, en este compacto para poder observar todo lo que ha dejado la emoción de este compromiso. Allí la charla previa, posando para los reporteros gráficos, los capitanes, junto a los árbitros, para poder dar inicio a este compromiso. Semifinal, ida y vuelta, es el sistema que utiliza este campeonato. Ya pasamos a ver rápidamente el primer gol del partido. Este es un golazo de Odaerdo Santos, que mete ese zurdazo. Odaerdo falla en la salida, Hugo Rojas quiso retroceder la acción. No hace otra cosa que prácticamente cederle el pase a Odaer. Oscar Recalde que no puede tenerlo. Julio Espínola simplemente acompaña con la mirada y así se da el 1 a 0, sorprendiendo el equipo de Gremio. Trató de sacar fuerzas el equipo de Peñarol allí, Pepe sacando el disparo, pelota desviada. Ya se daba también la intervención de Carlos Dor, Adilson, Darío Franco, remate de media distancia. Y esa pelota que se va desviada, otra vez Adilson. Pelota algo mojada, campo de juego húmedo. El arquero daba rebote, Hugo Rojas tratando de corregir lo sucedido anteriormente, sacando este remate de media distancia. Abel Zárate interviniendo de esa manera. Otra vez Odaer, que fuerte por esa zona, mete para Carlos Dor. Este que le termina pegando muy abajo, se eleva demasiado esa pelota afuera. Otra vez Odaer, jugada calcada. Mete el centro, media altura. Y el que termina cerrando es Carlos Dor para poner el 2-0 del partido. Estuvo preciso Carlos. Levanta esa vista Odaer, espera, mete esa pelota precisa. Y no hace otra cosa Dor que enviar la pelota al fondo del arco para poner el 2-0 para el conjunto brasileño. Chamorro es el que buscaba otra vez Carlos Dor. Tremendo el encuentro entre Dor y Odaer. Prácticamente hizo tambalear toda la defensa del conjunto de Peñarol. Fariña buscando allí. Y aparece Zárate para poder desviar esa pelota, intervenir e impedir que su equipo reciba el primer gol del partido. Pepe nuevamente en el rebote. Le sobró a Fariña. No pudo empujar esa pelota y así fueron a vestuarios. En el complemento, el cuadro brasileño fue más contundente porque se encontraron jugadores importantes. Ahí vemos la acción de Odaer dos Santos. Carlos Dor, Adilson, mete la pelota para Oda. Oda, quiso definir con la derecha sobre la humanidad del arquero, pero termina errando el arco. Lateral para el equipo de Gremio. Llega así nuevamente Carlos Dor para poner el 3-0 del partido. Segundo en su cosecha personal. Encuentro nuevamente de estos poderosos ofensivos. Odaer dos Santos y Carlos Dor. Allí el zurdazo de él. Nada que hacer la defensa, la portería tampoco. 3-0, pasaba a ganar el partido. Zárate que daba rebote otra vez en esa intervención, en el intento Pepe. Y este tipo de situaciones sufrió el equipo de Peñarol. Falla en la salida y no perdona Odaer dos Santos. Para poner el 4-0 para el equipo de Gremio. Haptrick para Odaer dos Santos al término del partido. Hemos charlado con él para escuchar un poco el análisis de lo que ha sido hasta aquí su equipo. Aquí Nito. La Pantera Ramírez se conecta con Odaer dos Santos. Saca el zurdazo y es adentro 5-0. Fue más contundente el Gremio en la etapa complementaria. El trabajo en la imagen de nuestro compañero Eduardo Velar. Estamos viendo todo lo que ha dejado este compromiso. Previo a estos partidos una lluvia. Y después paró para que se pueda jugar el partido. Ya ingresaba el presidiógenes Martínez para dar algunos lujos. Y llega el descuento para el equipo de Peñarol. Allí Isfran en la salida. Lo que nunca debe hacer un defensor. Quiso salir jugando al medio. La cara de Zárate. Ya lo dice todo. No voy a decir absolutamente más nada con respecto a eso. Pero gracias a ello también llegó el descuento del equipo de Peñarol. Que tuvo ocasiones importantes también. Se motivó. Buscaba el contragolpe. Ahí está el 10. El Prezi sacando el zurdazo que ingresó para darle accesorios al partido. Jugadas rápidas de primera. Haciendo túneles. Desparramando talento a lo largo de la etapa complementaria. Aquí nuevamente el disparo. Y el equipo de Peñarol tendrá que sacar fuerzas. Tendrá que reunir seguramente a otros jugadores. Como Lima por ejemplo que nos hemos observado en este partido. Para poder tratar de revertir la situación. Porque tiene cuatro goles de ventaja el equipo de Gremio. Este próximo jueves habrá pausa. Ya dentro de 15 días se va a disputar la semifinal de vuelta. Julio Spindola vio la tarjeta azul en esa última secuencia. Y tuvo que completar como se podía el equipo de Peñarol. Ya no hubo nada que hacer en este primer partido. Reitero. Hay que dar vuelta a la página y esperar el partido de vuelta. Pitazo final. Gremio 5. Peñarol 1. Semifinal. Torneo del Paraná Country Club categoría M50. Ra, ra, ra. Gremio, 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 gremio. Bueno, gran partido el de hoy, Oda. Sí, excelente partido. Creo que empezamos la semifinal con la perna derecha. Jugamos en serio. Hicimos un partido perfecto. Desde el principio la primera misión era asegurar un buen resultado. Ganar el partido. Después intentar hacer la mayor cantidad de goles posible para jugar una segunda partida más tranquila. Y por fin en serio conseguimos hacer cinco goles. Tenemos ahora por adelante una semana de descanso también para poder recuperar un poquito a algunos que están un poquito lesionados. Pero muy contento, muy feliz. El equipo nuestro juega con mucha seriedad y es muy importante. Los muchachos vienen, se comprometen, pelean cada pelota. Así como nosotros siempre combinamos. Estamos muy contentos. Estoy muy contento por mí, por los goles. Estoy contento también por el equipo, por habernos ganado. Y seguir así con humildad para lograr el pase a la final. Ahí se ve el progreso del equipo. ¿A qué se debe? Y creo que nosotros asimilamos bien. Empezamos el torneo con dos derrotas. Pero asimilamos, entendemos y comprendemos a dónde estaban nuestras falhas. Y también encontramos un equipo ideal que conseguimos prácticamente poner en la mayoría de los partidos. Y este equipo ideal para mí es la solidez que tenemos. Hay seguridad en la defensa y hay mucha también donación y profundidad en el ataque. Siempre hacemos muchos goles y hoy, viste, sufrimos un gol. Los últimos partidos muy pocos gols sufrimos. Entonces para mí ese equilibrio entre encontrar el equipo ideal fue sin sombra de dudas o nuestro punto que viramos la llave.